las necesidades que hay que tener y de lo que hemos y no hemos hecho en el país para acabar con este problema. Me refiero al ingeniero José Luis Luege Tamargo. Ingeniero, ¿cómo estás? Ex titular de Conagua y presidente de la Asociación Ciudad Posible. Siempre un gusto platicar contigo, José Luis. Y de entrada te pregunto, ¿qué está pasando? ¿Por qué la emergencia? ¿Qué pasa con el agua? No solo en la Ciudad de México, sino en buena parte del país. Muchas gracias por tu invitación, Paco. Un saludo a todo tu equipo y a nuestro auditorio. Estamos frente a una verdadera crisis, una situación muy grave, como hace mucho tiempo no la veíamos. En mi caso, que tuve la oportunidad de estar muy cerca, tanto en la Comisión Nacional del Agua como legislador y como profesional, porque finalmente me he dedicado mucho tiempo a este tema, creo que estamos frente a una emergencia nacional. Las sequías recurrentes en el 2021-22 y el año pasado son verdaderamente muy graves, sin consecuencia en gran medida del fenómeno del cambio climático. Y el Servicio Meteorológico Nacional reportó a principios del año que 2023 fue el año más seco en todos los registros. De más altas temperaturas en prácticamente todo el país, las presas están abajo del 50% prácticamente en todos lados y está comprometido los ciclos de primavera-verano. En muchos distritos de riego, en muchas unidades de riego, estamos frente a una situación verdaderamente grave. José Luis, perdóname que te interrumpa, ¿es exclusivamente un tema de naturaleza o hay mano de hombre que no hemos hecho en México? Hay las dos cosas. Acuérdate que toda la teoría del cambio climático, Paco, nos orienta hacia la mitigación. Es decir, todo lo que deberíamos hacer para mitigar que, por cierto, México va a incumplir todos los compromisos que hizo ante el Acuerdo de París. Todos. Ni reducción de emisiones, ni generación con energías renovables, ni mayor eficiencia. Nada. Reprobados. Primer problema, ¿no? El segundo problema es la adaptación. Es decir, sabemos a dónde vamos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer desde el punto de vista de ordenamiento urbano, de tecnificación de riego agrícola, de mayor eficiencia en los operadores, etcétera, etcétera? Pero hay un tercer tema que está ahora ya insistiéndose. La restauración. Es decir, hemos destruido bosques, selvas, áreas verdes, áreas de recarga de los acuíferos. Pues ahora tenemos que restituir lo que hemos destruido de la naturaleza. Entonces, claro, eso es una agenda, Paco, muy, muy compleja. Pero estamos ahora frente a una situación real de emergencia. Y yo te diría que, al menos a mí, la región que más me preocupa, la más vulnerable, es aquí donde estamos tú y yo. Es decir, la zona metropolitana de la Ciudad de México. ¿Por qué? Insisto, y llevo varios meses con esto, de que debe haber una declaratoria de desastre. Porque, de acuerdo a la Ley Federal de Protección Civil, así se establece. Y esa ley es vigente, independientemente de que el presidente López Obrador eliminó el Fonden porque dijo que no servía, que había corrupción. Él dijo, yo me comprometo que tiene que haber recursos. Pero ¿cuál es el problema? Que las instituciones que deben dar los informes técnicos y la Secretaría de Gobernación, que es la responsable de hacer la declaratoria, no lo hacen. Y no lo hacen, pues porque le tienen miedo al presidente. Porque si el presidente eliminó el Fonden, ni modo de que yo, director del Servicio Meteorológico de la Conagua, voy a emitir un dictamen para que se justifique la emergencia. Eso es gravísimo. ¿Por qué? Porque en este momento, Paco, tenemos varios municipios de la zona metropolitana que no tienen agua. Y la cosa se va a poner peor, porque hacia marzo, abril, Kutzamala prácticamente no va a distribuir agua. Y la decisión que tomaron es perforar, rehabilitar, equipar pozos. Pero todo eso cuesta mucho dinero, que no lo hay, que no lo tienen. Y ahí es donde entra el Fonden precisamente. O que no lo quieren invertir, ingeniero. A ver, estamos hablando, Conagua ha advertido ya que 210 presas están al 52%. Y hablando concretamente del caso de Kutzamala, a ver, José Luis, no es la primera vez que hablamos de la situación que vive Kutzamala, que es quien distribuye agua principalmente a la Ciudad de México. Sí, pero nunca, nunca, Paco, créemelo, había visto yo una situación como la de ahora. Mira, Kutzamala da, normalmente durante décadas, 14.7 metros cúbicos por segundo, que es un volumen muy importante. Son 450 millones de metros cúbicos al año, ¿no? Y ahora está dando ocho. Estamos casi en la mitad de lo que normalmente da. Y esto sí es muy grave, porque efectivamente las presas de Kutzamala, en el mes de noviembre, el registro histórico es un almacenamiento de 80% y cerró en noviembre en 38%. Ahí debió haber declarado la emergencia la Secretaría de Gobernación, porque a partir de ahí se requieren una serie de medidas y de apoyos. Por ejemplo, Atizapán, Atizapán, Naucalpan, Tlanepantla, Cotitlán, Iscali, Cotitlán de Romero Rubio, Melchor Ocampo, Coacalco y Catepec. Varios municipios tienen distinto porcentaje de Kutzamala. Por ejemplo, Naucalpan tiene 75%, Atizapán también. Bueno, estos municipios no tienen los recursos que van a necesitar para hacer todo ese reequipamiento, rehabilitación de pozos, quizá perforar nuevos pozos. Cuesta mucho dinero y se lleva tiempo. ¿Por qué no declaró la emergencia la Secretaría de Gobernación? Yo insisto que esto puede ser incluso penal, porque está de por medio de la vida de las personas, Paco. Está de por medio de la supervivencia de millones de personas. Y cuando a mí me dicen por qué es crítico el tema de la Ciudad de México, primero porque somos capital. Segundo, somos sede de los poderes. Parece que eso ya se nos olvidó, ¿no? Pero lo más importante, somos 22 millones de personas, porque la Ciudad de México no es solo CDMX. Es un conjunto metropolitano que es la quinta ciudad en el mundo, Paco. Y yo no sé, yo insisto, el gobierno federal está en el limbo. ¿Qué estamos esperando? ¿A que venga una crisis, a que haya muertes? O sea, ¿qué está esperando el gobierno? A ver, por todo esto que mencionas, has mencionado varias veces el declarar desastre. ¿Estamos hablando de que antes de que se solucione lo que hoy estamos viviendo, se puede poner peor? Claro, por supuesto, porque eso ya lo sabemos. Es decir, tú sabes que la decisión que están tomando de irse sobre el acuífero va a tener problemas mayores. Pero yo te puedo decir con conocimiento de causa, en este momento no tenemos de otro. Porque no hay el tiempo para todas las demás acciones que deberíamos estar haciendo desde hace ya 25 años y que no se están haciendo para ir dejando de extraer agua del subsuelo. Acuérdate que el 70% del agua que consumimos en el Valle de México es subterránea. Entonces, lógicamente, estas emergencias obligan a una serie de gastos que no están presupuestados. O sea, los municipios no tienen recursos. Yo lo sé, yo he trabajado cerca de los municipios. He querido apoyar a municipios y están quebrados, no tienen recursos, no les alcanza. Entonces, solamente se puede solventar esto con un apoyo subsidiario que en este caso debería de ser del Fonden. Acuérdate que había dos fondos, el Fopreden y el Fonden. En el Fopreden era la prevención del desastre. Y el Fonden se declara una vez que sucede el desastre. De acuerdo a mi experiencia, estamos frente a un desastre ya en este momento. Caray, oye, déjame preguntar. Bueno, no comentarlo, sino agradecerte por un lado, pero por el otro recordar. En todo esto también hay una responsabilidad de la sociedad y que es tener una cultura del cuidado del agua. Si no la cuidamos, tampoco apoyamos. Gracias, José Luis. Y bueno, por supuesto, agradecerte como siempre que nos regales unos minutos. Sí, por supuesto, Paco. Digo, si me lo permites, yo creo que también hay que hacer, y ya lo hicimos la vez pasada que me hiciste el favor de entrevistarme y tú lo dijiste. O sea, si requerimos una cultura del agua, el uso racional, no podemos desperdiciar el agua. Y en este momento de crisis, con mucha mayor razón, evitar que haya fugas en la casa, que no haya botón en las llaves, que el sapito del excusado no esté soltando agua, porque representan miles de litros que se pierden diario. Cuando te enjabonas las manos, cierra las llaves. Cuando nos bañamos, ciérrale a la regadera, porque en realidad tú debes de enjabonarte sin el agua corriente y luego te enjuagas, ¿no? Como debería de ser, no utilizar el agua para riego de pasta. Es muy penoso, yo lo sé, es muy triste, pero no se debe de gastar en eso, ni en lavado de coches, mucho menos en banquetas, pisos, calles. No se debe de regar. Es decir, sí estamos, Paco. Yo estoy muy preocupado, pero de verdad muy preocupado. Y esto, si no hay una acción urgente de parte del gobierno federal, vamos a una crisis. Yo no quiero ser apologista de un desastre, pero la catástrofe sería inimaginable, porque ya hemos vivido problemas muy graves de falta de agua. Pues, José Luis, nos vamos a mantener pendientes. Te agradezco por lo pronto. Muy buenas noches. Paco, buenas noches a ti y a todos nuestros auditores. Muchas gracias.